No me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared No, que tú me dices Papi, 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 yo te llame con la mente Tengamos una aventura, una propuesta Lo que digo lo sostuvo Olvidó a ese perro con el que anduvo Ella se mueve en espiral Quita su La mujer me la como el vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor Mor, 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 mor Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este jorís y sin hacer deporte No, 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 no sé qué me importa Porque mi brujo la hacía cambiar su norte He said that you could let it go And I wouldn't get you home From somebody that you used to Hey, 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 hey Mi bebé, mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate Empápame así Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, ey Que sonríe en la calle le metí En un VIP, un VIP Mata Ultra sola, ultra rica Perdiste esa en la gatita Ahora vivo a lo maldita De la calle que me quita Te cura del espanto como una Vicky Combinato rosa como Hello Kitty I'll sing the melody When you say yeah I'll say no When you say stop All I wanna do is go, go, go El ayuno so que te hierva A la verga Y déjalo a él Y jugar al último que se pueda venir Déjalo a él Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby Mi bebé, mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate Empápame así Como un pionono La policía me paró, me dijo papel Yo le dije tijera, gana y me fui Al gendarme lo tengo contando la paca Guaya se arregla siempre Y si quieres busca otro cabrón Que te lleve de compra No te voy a dar mi corazón Pa' que otra vez lo rompa Lo menos que tú quieres Tenerme en tu contra Tú no sirves Y lo que no sirve se bota Te querés ni fomana Por eso a ti te traje Vamos a hacer par de guacos Chíname, tome un jarraje Pa' ti yo te traje una pila Te mira los ojos Como se expanden tu pupila Voy a meterte el caje Pa' pa' hasta despertar la vecina Traje No sé cambiar No tengo reparo Tento ya que todo se prendió No pregunto qué sucedió Si no tapas la vuelta Yo no ando con perdedor Ey Esa actitud a mí no me está gustando Tu estructura de espalda Y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo este Se parte este Baby, yo quiero duarte Buenas noches, porque te apuestas No you won't tell nobody, no Mira pendejo, yo te rescaté Ahora tú me vas a agradecer ¿Sabes cómo me vas a agradecer chiquito? Vas a ir por tu navecita Vas a venir a recogerme Me vas a llevar donde mis chinos del sur Me dejas allá Y luego, no sé Te devuelves Comes unas tortillas I actually do cuss a little Do you? Also, yeah What's your favorite curse word? Probably fuck I'll sing the melody When you say yeah I'll sing no When you say stop All I wanna do is go, go, go You, you, you're the half of me Ey, ey Mama me dijo que tú eras un mujeriego Que fuera a precavida y no jugará con fuego Son muchos los daños cuando el amor es ciego Mi corazón de I'll sing the melody When you say yeah I'll say no When you say stop All I wanna do is go, go, go You, you, you're the half of me Se puso más picha Pero no quería la esencia No, no, de Karola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O va a hacer otro pa' la cola Toda la chica bailando hasta abajo Haciendo el paso, la niñita Cuando tú miras las pistas son todas Estaba desorientado Lo que es pa' bailar Mi queda súper Tokis are seriously intense Mami Cambia de brujo que me está yendo bien Claro que sí No, 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 no en Fran No, no, no 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 Vamos a hacer par de guacocina Me tomé un jarraje pa' ti, yo te traje una pila Te mira los ojos como se expanden tu pupila Voy a meterte el caje pa' pa' estar despertando la vecina Turra baila sola A ella le dicen la rockera porque le gustan las rolas Cada uno en su mambo baila Yo fui pura amor Ma' nosotros ma' la cara Que fue de que se llamó Sin franca sin fingir Si, si, si Si, si Gracias por ver el video.